¿Cómo explicarle al corazón que ya no estás a mi lado? Y me pregunto cómo te vas sin despertarte en mi mano Y a veces me dan ganas de llamarte y preguntarte cómo estás Pero se me olvida que es muy tarde ¿Y qué pasó? Que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma que me hagan escribir por ti Y yo, que todo te lo vi, te confiaba Demuéstrame hoy que te sientes como yo Con ganas de vivir la vida como ayer Recuerda aquellas noches en mi cama Un millón de flores salían de la nada Todo era perfecto como un cuento de hadas Y en el mejor momento me diste la puñal Y te fuiste sin decir adiós Dejaste una familia por una ilusión ¿Quién te hizo fallar? Es quien te trata mal No te ha dado la mitad de lo que pude dar Y qué pasó? Que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma que me hagan escribir por ti Y yo, que todo te lo di en ti como confiaba Te muestro que te sientes como yo Con ganas de vivir la vida como ayer Y a veces me dan ganas de llamarte Y preguntarte cómo estás Pero se me olvida que es muy tarde Y qué pasó? Que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma que me hagan escribir por ti Y yo, que todo te lo di en ti como confiaba Te muestro que hoy te sientes como yo Con ganas de vivir la vida como ayer Que tú me hagan escribirte Tierra, baby Sólo para ti, amor